Seguimos en este su programa al punto miren hay una noticia que salió en el periódico el día ojalá y nuestro señor director pueda conseguir el encabezado de esa noticia porque para hacerle un llamado también a los a los que dirigen el periódico el día porque lamentablemente el bendito encabezado de esta noticia yo no le entiendo pero ven acá y dónde están los es que ya los periódicos no tienen encargado de redacción y estilo porque qué vaina es esa bueno pero esa no es la noticia la noticia es lo siguiente señores miren haitianos mataron a seis personas este fin de semana recuerden ustedes que el viernes pasado había pautado una revuelta en reclamo de aquel famoso caso de corrupción del petro caribe y de la salida de moise jovenel de la presidencia de la república entre otras cosas reivindicaciones que ellos están exigiendo para el beneficio de ese conglomerado que para mí no es un país y que me disculpe el profesor juan bosch que le haya robado su frase pero es así bosch tenía razón claro cuando decía que haití no era un país que eso era un conglomerado y tú crees que es posible en en menos de de 15 días 17 muertos de lo que se han publicado es que la vida no vale nada y estaba diciendo la c la cnn y la bbc de londres que en haití no es verdad que van 17 muertos hay van un promedio como de 30 a 40 personas muertas incluyendo militares entonces miren lo que pasó entre la frontera entre mírenlo ahí ahí está que alguien me ayude con el bendito encabezado de la noticia porque honestamente yo no lo entiendo para mí eso y eso es inleíble eso no se puede leer o no puedo empalmar lo porque como yo voy a empalmar lo que dice ahí voy a entender carajo entonces los haitianos pues atacaron este fin de semana a la oficina de aduana esta que se encuentra en el municipio de palmesé que está en en la frontera entre república dominicana y jimani allí mataron cuatro oficiales y 12 y dos personas dos civiles entonces además de que asesinaron vilmente estos señores a estos cuatro militares los dos civiles le prendieron fuego a la oficina de aduana una cosa terrible horrible hay que pedirle un acto de salvajismo un acto de salvajismo usted sabe lo que usted asesina seis personas porque ellos querían entrar obligatoriamente a aduana pero a qué querían entrar porque mucho de lo que han iniciado esa revuelta en haití la han aprovechado usted sabe para qué para saquear oficinas públicas tiendas privadas e instituciones del gobierno y eso fue lo que hicieron porque se decía de que ahí había un sinnúmero de equipo maquinaria electrodoméstico de esas que incautan las oficinas de aduana entonces entraron con la intención y se las robaron ustedes vieron que hasta fuego le dieron al final le dieron a la oficina que está en pal en palmesía que se pronuncia que está entre la frontera entre haití y jimani de la república dominicana ahí vimos que el general del ejército o el mayor general del ejército gonés regalado vio una declaración diciendo que en este sentido o en este atentado o en este atentado no en este magnicidio pues dijo que no fue afectado ningún dominicano en hora buena y que el ejército ha fortalecido ampliamente la frontera entre la república dominicana y haití que bueno que el ejército dominicano está jugando un papel como debe jugarlo nosotros no queremos que venga y se arme una vaina aquí producto de esa revuelta que tienen los haitianos entre en haití en reclamo de lo que habíamos dicho anteriormente entonces esto ha caído muy mal a nivel internacional inclusive el presidente donald trump dio unas declaraciones ahí porque le preguntaron sobre el problema que había en haití muchos muchos medios los enemigos los medios enemigos de donald trump dijeron una palabra que no la voy a decir aquí que fue mentira él no la dijo una palabra muy desagradable él utilizó otro término entonces cuando usted ve que los estados unidos se pronuncia y dice que con haití nadie puede que vamos a hacer nosotros proteger la frontera y protegerla bien y a los dominicanos que viven en ilia piña lo que viven en da jabón lo que viven en jimani porque se dice que hay tres puntos aduanales uno en da jabón otro en elia piña y el otro en jimani el de jimani fue el que eso salvaje quemaron y mataron a cuatro oficiales porque se resistieron a entregar aduanas entonces queremos pedirle a nuestro ejército dominicano que mantenga los ojos abiertos porque esto va a continuar claro han hecho otro llamado ramón para seguir intensificando las exigencias esa famosa exigencia esa forma de exigir que tienen los artianos porque ellos creen que están guiados por jean de salines en aquella época cuando vinieron a invadir la república dominicana dominicana si andan todo con machete pico y pala entonces hay que prestarle mucha atención señor ministro paulino es en a esta situación y yo sé que usted ha mostrado un gran empeño para que esto no se traduzca en la república dominicana pero hay que reforzar más la frontera porque miren lo que pasó a escasos metros de república dominicana y asesinaron seis personas cuatro militares militares y dos civil ya qué opinas ramón sobre bueno mire indudablemente que nosotros como país debemos estar con lo con los dos ojos abiertos se dice señores la frontera dominico haitiana es muy vulnerable muy vulnerable los haitianos son personas que ahí sí verdad que se aplique el estribillo de la canción de pablo milanés que la vida no vale nada si no es para perecer así la vida le da para el letré a ellos estar vivo como que está muerto es igualito entonces eso que ocurrió en el paso fronterizo de mal pasé mal pasé colindante con jimani aquí en república dominicana es sumamente preocupante pero saben que eso está ahí mismo apenas metros de república dominicana si esa gente se forman se forman y vienen entrulla aquí hasta la república dominicana como podríamos detener no hay explicación así no hay explicación entonces nuestros cuerpos armados deben seguir vigilante en la frontera pero muy vigilante helicóptero drones todas las fuerzas armadas debe estar ahí es sumamente preocupante lo que puede ocurrir ahí danilo si puede que sabe muy bien que los jefes de estado mayor de los diferentes cuerpos que atraen ese del país deberían estar en la frontera ahora si no pero ahí está un general muy especializado que es el teniente general gonés regalado quien ha sido designado pero para proteger la frontera si no necesitamos otro general el día piña como él necesitamos otro en pedernales con un gran con un gran equipo de militares necesitamos eso mismo en elías piña en pedernales en jimani eso mismo necesitamos y el guardia que se compruebe por cámara que cogió un peso cancelado de ahí fuera de ahí ahora que se le pague bien a estos guardias hay que pagarle bien porque están en un constante riesgo que se le pague bien y que la familia de estos guardias sean protegidas la asistencia social del estado dominicano la mano amiga del estado dominicano debe proteger bien a la esposa de su guardia debe garantizarle la educación de calidad y salud a los hijos de su guardia que están ahí porque lo están arriesgando todo por la patria danilo y con eso no se juega nosotros no tenemos frontera con otro país que no sea haití y haití si es verdad si es verdad si les tiene que se dar la vida uno dos tres cuatro cinco seis cien igual para ellos no el desgüelle de moca no le importa su propio pueblo no le importa oye el desgüelle de moca cuando la invasión del 1805 desde esa línea que usted hizo mención no dolió para nada a ellos desegarle la vida a una cantidad indeterminada de personas que tiraban los niños y lo aparaban en baño en bayoneta tirado porque tenían al final tenían una tenían un cuchillo al final exacto en el desgüelle era así que le hacían a los niños dominicanos así era que decía lo tiraban para arriba y lo aparaban ahí la gente que se salvó huyó raudo y voló a las lomas de moca y de santiago no fue lo que se salvaron lo poco que se salvaron se escondieron en la cueva en los montes para poder salvar la vida comerciales regresamos en breve con más del punto